En el momento que hiciste todo tu esfuerzo, ¿qué tienes que hacer? Festejar. Ya hice mixtadlut. Ahora festejo. Porque en el momento que hiciste, tú no puedes traer el niño al mundo, que esa mujer se embarace, que tenga el hijo, eso no son tus manos. Que fulana se case, tú no lo puedes hacer. Que paz, que la otra tenga parlazada, la parlazada son cosas que están en las manos de Boreolam. Tú no lo tienes que hacer tampoco. Las cosas que están en las manos de Boreolam, hay que entregarlas a Boreolam. La llave que está en las manos de Boreolam, en el momento que tú haces lo tuyo. Si el hijo salió tzadik o no, tampoco tiene que ver contigo. Absolutamente no tiene nada que ver contigo. Él tiene su vejilajof shit. ¿Qué es lo que tiene que ver contigo? ¿Cuánto regaste, cuánto nutriste la raíz de tu hijo? No tú no le tienes. Él tiene que ver Arte se quedó sin ti. Tiene la r Dana-Boreolam. Ok. Él tiene que ver contigo. Gracias.